Tiene la palabra el diputado de la provincia de Neuquén, del Frente de Todos, Guillermo Oscar Carnagui. Gracias, Presidente. Realmente hoy estamos en una jornada que nos debe llenar de alegría. Venimos la semana pasada, tuvimos una sesión con gradas vacías. Además, sesionábamos un tema que nos cansamos de decir, mis compañeros, mi compañera de bloque, nos cansamos de decir que no era la agenda de la gente, que no era prioridad y por eso no había nadie. Y hoy tenemos una agenda, además de este tema, aprobamos una agenda a favor de los monotributos, los autónomos, más de 2 millones y medio de argentinos y argentinas que se ven beneficiados. Una agenda a favor de los taxistas, que se le va a reintegrar el IVA para que puedan cambiar su unidad. Una agenda a favor de la soberanía nacional, a favor de los combatientes de Malvinas, a partir de dos leyes que tienden a evitar la desmalvinización. Una agenda también para el medio ambiente, porque se crean 3 parques nacionales. Y una agenda a la cultura, todos temas de la gente, todos temas que tienen impacto en la gente. Y este tema de la cultura, más allá de las palabras, los discursos, las argumentaciones, es como dijeron muchos de mis compañeras y mis compañeros, son dos modelos de países distintos lo que estamos discutiendo, no es la grieta. Y estos dos modelos de países distintos se ven porque este fondo, esta bomba de tiempo que dejó Macri, este ajuste a plazo fijo a diciembre del 22, nace en el pacto fiscal, en el pacto fiscal que impone Macri, que no votaron todos los gobernadores, eso no es cierto. La Pampa y San Luis no votaron ese pacto fiscal. Y no votaron ese pacto fiscal porque eran los dos distritos que en ese momento tenían superávit. O sea, el pacto fiscal fue hecho bajo la extorsión y la debilidad de las provincias que tenían déficit fiscal. Y no sólo en ese pacto fiscal se puso esta bomba de tiempo contra la asignación de la cultura, sino también, entre otras cosas, se redujo el subsidio al transporte automotor en todo el interior del país, cuestión que discutíamos ayer en la Comisión de Transporte. También se planteaba en ese pacto fiscal armonizar las cajas provisionales, los sistemas provisionales, hablaba de la reforma previsional. Con lo cual ahí estaba el modelo y este es fruto del modelo. Los argumentos de la oposición contra la aprobación de esta ley en cuanto al gasto de la burocracia son similares a los argumentos que tiene la oposición para rechazar la aprobación del Compre Argentino en función del gasto de la burocracia. Son dos modelos que estamos discutiendo. Por eso desde nuestro espacio, con convicción, claramente estamos apoyando, porque claramente entendemos que el rol del Estado en este y otras cosas es defender la cultura. Es bueno tener las gradas llenas, es bueno tener gente que nos escucha, es bueno que la gente vea cómo funciona la Cámara de Diputados. Realmente, y para ir terminando, yo he recibido desde distintos sectores regionales, he recibido apoyos y he recibido pedidos. Toda la gente que milita en la cultura me ha hecho llegar su pedido para que aprobemos y los voy a mencionar, permítanme leerlo. Unidos por el Cine, Teatristas Neuquinos Asociados, la Federación Neuquina de Bibliotecas Populares, Tímpano, Asociación de Trabajadores de Industria Musical, Patagonia Norte, MUEVA, Músicos en Bariloche, y también quiero mencionar porque hubo una comunicación de la legislatura de Nauquén, la legislatura de mi provincia, por un proyecto de comunicación que presentó el Frente de Todos a favor de que aprobemos este proyecto de ley. Y para terminar le quiero responder, para terminar le quiero responder al miembro informante del proyecto, la minoría, cuando dijo que queremos cambiar gato por liebre, la verdad, el gato, quédenselo ustedes y háganse cargo. Gracias compañeros. Gracias diputado Carnaghi.